Esta Sierra de Alta Vista Que te pase el buen tiempo a la fiesta más alegre La fiesta de San Lorenzo La fiesta de San Lorenzo Es famosa y muy bonita Porque viene mucha gente a este rancho de Alta Vista Donde encontrarás amigos y mujeres muy bonitas En el rancho de Alta Vista Municipio de Camargo Se juegan muchas carreras También hay peleas de gallo Festejan a San Lorenzo Porque es el patrón del rancho Si quieres pasar buen tiempo Aquí te están esperando No importa si vives lejos O vienes del otro lado De Kansas o California De Texas o Colorado Un saludo para toda mi raza del rancho de Alta Vista Gente buena, alegre y trabajadora Y muy pisteadora también Desfazen ya las hieleras Las hielas ya están heladas O quieren un sotolito Para animar la jugada Aquí está mi gallo quiero Para ese pata chorreada Señores, abran las puertas La gente ya está llegando A la famosa sierrita Donde corren dos caballos Se corren trescientas varas El Prieto y el Colorado Vinieron de San Ignacio Vinieron de Maravilla Vinieron de Oco Caliente De Rancho Viejo y Los Reyes Y de la Cruz de Las Piras Y de Camargo y Boquilla Si quieres pasar buen tiempo Aquí te están esperando No importa si vives lejos O vienes del otro lado De Kansas o California De Texas o Colorado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!